Listo señor, ya estamos todos ubicados, los nuevos pirotécnicos están instalados, pero falta que llegue el invitado principal y táquete, comienza la función. Listo Chile, llegó la hora, es el momento que comience la función, con toda y con todo, con todo. Listo Chile, llegó la hora, es el momento que comienza la función, con todo, con todo. Listo Chile, llegó la hora, es el momento que sepa la función, con todo, para la mano, le llegó el momento que superó, con todo, con todo, la mano, con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale en los heredos! ¡Mero! ¡Qué pasmos! Atención, hoy en la ciudad de Cali explotaron tres petardos de regular poder entre sucursales de drogas El Rebajón y las autoridades aún no tienen vista sobre los autores del atentado, aunque los primeros indicios apuntan a que fueron miembros del llamado grupo de los extraditables. Las explosiones dejaron múltiples heridos que fueron llevados a diferentes centros hospitalarios de la ciudad. Igualmente, causaron grandes daños materiales en los locales comerciales y en las edificaciones aledañas. La policía inició inmediatamente las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de estos ataques que causaron gran conmoción en la ciudad de Cali. ¡Oh, sí! ¡Claro que yo estoy muy contento y muy satisfecho con el trabajo, Chili! ¡Felicitaciones! ¡Así con eso a esos perros les va a quedar claro quién es el que manda aquí! ¡Perfecto! ¡Vean! ¡Necesito que me haga este favor! ¡Colaborenle a Pavón con el trabajo que quedó pendiente y tan pronto ustedes terminen con eso y se vienen para acá! ¡Hágale! ¡Hágale!